en un momento uno listo buenas tardes amistas y caballeros con ustedes los Broncos del Norte vamos a conocer a mi compadre que viene de Big Wells Texas Big Wells Texas Big Wells Alright, welcome to Mexico you gotta take it away Broncos del Norte por San Antonio Texas Laurita Garza a orillas del río Bravo en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ya no la quería y con otra iba a cazar y se no más porque las podía hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela uno era de Emilio Guerra el prometido de Estela el otro de Laura y Garza la maestra de la escuela la última vez que se vieron ella lo mandó llamar cariño del alma mía tú no te puedes casar no decías que me amaba que era cuestión de esperar yo vengo a despedirme Emilio le contestó tengo a mi novia por ti mi amor se acabó que te tirva de experiencia lo que esta vez te pasó tú no puedes hacerme esto que pensará mi familia no puedes abandonarme abandonarme después que te di mi vida no digas que no me quieres como antes si me querías no sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo sacó una escuadra cortita con ella le dio seis tiros luego se mató Laurita y un gare tequeragüey bronco del norte por San Antonio, Texas gracias señores gracias